... Luces y sombras. Con el voto de la mayoría oficialista, el ERCEP dio otro paso rumbo al nuevo aumento de la tarifa de PEC. El organismo fue la audiencia pública para el 4 de noviembre. Los vocales opositores se levantaron de la reunión porque se rechazó un pedido de prórroga. Cristina contra los medios. La presidenta los acusó de mentir y envenenar a la sociedad. Además, dijo que sería importante nacionalizarlos, no estatizarlos para que adquieran conciencia nacional y defiendan los intereses del país. El debate por las ganancias. Hugo Moyano defendió el proyecto oficialista para repartir el 10% de las ganancias entre los trabajadores. El líder de la CGT pidió no compartir solo las pérdidas y revisarles los libros a las empresas. El tema empezó a tratarse en comisiones. Timbre de salida. Solo son tres en las escuelas que siguen tomadas por los alumnos. Se trata de los IPEM de Santa Isabel, de Rogelio Martínez y de Quintas de Arguello. A uno de ellos pudieron hoy enviados del Ministerio de Obras Públicas para verificar los problemas. Del banquillo a la camilla. Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez pasaron de compartir la sala de audiencias al Hospital Militar. Los dos están internados por distintos problemas de salud. De cualquier forma, esto no impide que continúe el juicio en su contra. Un ángel de la guarda. Gustavo tiene 19 años y el viernes encontró a un bebé recién nacido en un baldío de Arroyito. Lo llevó al hospital y logró salvarle la vida. El caso conmocionó a la ciudad y la justicia ordenó detener a una mujer que sería su madre. Revolución Francesa. La Nación Europea vivió otra jornada de huelgas y manifestaciones masivas contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno. Un tercio de las estaciones de servicio se quedaron sin combustibles y hubo enfrentamientos con la policía en algunas ciudades. No se aceptan visitas. Los hinchas de talleres no podrán viajar a San Luis para alentar al equipo el próximo domingo. La policía de esa provincia le impide el ingreso por los incidentes ocasionados el año pasado y porque el Club Puntano es gerenciado por Carlos Ahumada.